Muy buenos días a todos. Nos da mucho gusto encontrarnos aquí en Mazatlán ante esta extraordinaria convocatoria del sector empresarial para reunirse con los funcionarios y con las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social y con las autoridades del sector salud. Es una de las prioridades para el gobierno federal, es una de las prioridades para los mexicanos, la atención en materia de seguridad social y que esto desde luego incluye a la salud. Es importante destacar que en México las dos instituciones, las principales instituciones relacionadas con la seguridad social tienen un órgano de gobierno tripartita, tanto el Infonavit como el Seguro Social. Sus órganos de gobierno están compuestos por el sector público, el sector del gobierno con el sector de los trabajadores y de los empleadores. Y en función de esto es que se están dando en esta nueva administración y nueva porque está recién tomada la protesta del director general del instituto, lo mismo que Javier como secretario general, en la que estamos haciendo recorrido, esperamos podernos acompañar a las plazas a las que nos convoquen y nosotros los invitaremos también a esta para tener un intercambio de opiniones con los sectores que integramos este órgano de gobierno para poder mostrar, presentar lo que necesitan los sectores para tener un mejor servicio. Y como decía, en un lengua del instituto, hace algún tiempo que debe quedar vigente permanentemente para que puedan recibir servicio de calidad y con calidez. Y estamos muy lejos de eso, así que el trabajo que hay que hacer es sumamente importante. Y la única forma de poderlo lograr será con la coparticipación de cada uno de los tres elementos que integramos a esta organización tripartita. Por otro lado, también es destacable mencionar que la salud es uno de los ejes para principales prioridades de este gobierno federal y no solamente la salud para los derechohabientes que pagan cuotas, sino también lo es como salud universal para todos los mexicanos. De manera que el instituto tiene que, sin menoscabo de la atención a sus derechohabientes, que son la razón de ser del instituto, sumarse a ese esfuerzo nacional por brindarle salud a todos los mexicanos. El instituto es la organización de salud más grande de Latinoamérica y como tal es una responsabilidad muy importante para quienes formamos parte del Consejo de Administración. Con Canacos, el futuro tiene un asiento en el Consejo. Y no solamente tenemos que pensar en las decisiones que se tienen que tomar para resolver las necesidades de corto plazo, sino ser sostenible en el tiempo al instituto. El instituto, a diferencia de otras dependencias del gobierno, tiene que... se relaciona con los mexicanos desde antes de nacer hasta después de su muerte. Y eso hace mucha diferencia con relación a cualquier otro servicio que se pueda prestar. Desde que una madre está embarazada, ya está recibiendo atención en el futuro derechohabiente, lo tendrá durante toda su vida y hasta después de fallecido, con función de sus débulos y las pensiones, se irá recibiendo atención en sus familias. Entonces, la responsabilidad para mantener no solamente la calidad, sino la sostenibilidad financiera de una institución como esta, es de extrema relevancia. Nosotros felicitamos mucho a Javier, que se suma a este trabajo, Javier Guerrero como secretario general del instituto. Desde luego que le mandamos un saludo a Soa Robledo, director a través de su grupo, por el esfuerzo que se va a hacer. Y estamos convencidos que en estos seis años podemos darle al instituto la fortaleza que requiere para que pueda llegar el servicio a todos los mexicanos en todas las partes del país. Son muchas las carencias, tanto en instalaciones, en equipo, en edificios, en personal médico. Así que tenemos que hacer un esfuerzo muy grande. Es un gran reto para todos, para poder hacer más, con menos, pero para hacer lo mejor. Y en función de eso es que estas reuniones, como la de hoy, se irán repitiendo a lo largo y ancho de la República, a efecto de que vayamos sumando los esfuerzos de los tres sectores que integramos esta gran institución. Y lo que sigue con relación a esto es no bajar la guardia en el futuro. Tenemos que fortalecer al instituto. Tenemos que brindarle una suficiencia, no solamente en sus finanzas, sino también en la calidad de los servicios. Queremos ser no solamente la primera institución en la Torre Mareca por su tamaño, por su cobertura, sino también por su calidad y por su servicio. Y aquí no podemos perder de vista que no se trata de una institución que gobierna, como se le puede entender desde fuera. Es una institución en la que coparticipamos, tanto los derechos de los clientes, los trabajadores, como los empleadores, y el sector público. Y en función de eso, que antes sigan un reto, haremos nuestro mejor esfuerzo. Y estamos aquí, para responder a cualquiera de sus preguntas, tienen la representación tanto local, el delegado, el secretario general, su servidor que es miembro del consejo, y los empresarios, bueno, los funcionarios de Sinaloa, y los miembros de las cámaras de comercio del Estado. De manera que, muchísimas gracias por su atención. La presentación de la temática del desayuno, pues recordarles que fue un intercambio de opiniones entre los sectores que integran el Instituto, y con una presencia convocada por la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicio y Turismo, en la que se expresaron cuáles son las principales demandas de la sociedad en el Estado de Sinaloa, cuáles son las necesidades a las que se enfrentan, cuáles son las propuestas que se requieren, fue un intercambio de información y de compromisos para poder asumir juntos ese gran reto, que es poder tener una seguridad social con calidad y con calidez. Son tres preguntas, básicamente, las que me toca intervenir, para hacerlo de lo que el secretario conteste. Con relación a los plazos, precisamente, ya lo mencionó el secretario general, en lo que se está trabajando es en la construcción de una agenda. O sea, estamos conscientes de que uno de los principales problemas de la institución son los tiempos de respuesta para la atención a los derechos a ventas. Conscientes de esa problemática y con el mandato del Consejo, lo que se está proponiendo es ver cómo poder hacer más cortos estos plazos y poder resolver, no solamente en menor tiempo, sino con una mayor asertividad la problemática a la que están enfrentando. Estamos trabajando, esta es una primera etapa de un acercamiento al conocimiento de la problemática nacional en la que está la dirección y la secretaría trabajando directamente para un mayor conocimiento. Vamos a hablar de, podemos hablar de una etapa de diagnóstico. Aunque conocemos de manera general cuál es el problema, se trata de identificar cuáles son las causas y cuáles son las posibles soluciones para lograr ese objetivo de calidad y calidez. En cuanto a la parte en la que el sector privado contribuye, les platicaba hace un momento en el desayuno que con Canaco ya tiene una red de coordinación de representantes ante el instituto. O sea, que en cada estado hay un consejo consultivo en los que tiene asiento con Canaco, en los que adicionalmente también tiene representantes entre las unidades médicas, no solo las de primer nivel, sino las de alta especialidad. Y por primera vez en toda la historia del instituto y en toda la historia de Canaco, se coordinó la construcción de una coordinación de representantes que sirvan para poder llevar el curso de la problemática local y poder retroalimentar al consejo técnico y a su vez a lo que es la parte operativa de la institución. Esperamos que este mecanismo pueda dar resultados en el corto plazo en cuanto a la identificación y la priorización. No hay recursos infinitos. Entonces hay que marcar las prioridades en dónde afecta más ya que ya afecta al mayor número de derechohabientes a efecto de poderles generar esa atención. Esa es la mayor contribución que en este momento presta el sector privado a través de Concanaco. También Concanaco firmó un convenio con la administración anterior en la que estamos trabajando en la digitalización de procesos que van encaminados a reducir los tiempos de atención a eliminar el papaleo que se vuelve, o sea, a veces no solamente engorroso, costoso, sino además se vuelve muy tardado para que pueda hacer. Ya tenemos ahorita en dos hospitales del Seguro Social los procesos concluidos. Uno se llama Magdalena de las Salinas y el otro en el otro que se está trabajando es en lo más verde. en los que ya se tiene avance, en otros se están iniciando sus trabajos y con la venia de la nueva dirección y con el apoyo del Consejo esperamos seguir desarrollando sus trabajos. Por cierto, te hago comentario que ese es un trabajo que hace la Confederación a manera gratuita, no es un costo para el Instituto. Y en cuanto a la percepción del empleo, pues para todos es conocido que los grandes ajustes que se han dado a raíz del cambio de régimen que no solamente cambia la administración han habido grandes recortes no solamente en la burocracia en la estructura en general del aparato administrativo y que se han reflejado inevitablemente o sea, en un menor número de empleos que fueron visibles en las estadísticas que se presentaban. Esperamos que con el Plan Nacional de Desarrollo lo planteaba ayer precisamente que por primera vez en la historia de la presentación de un Plan Nacional de Desarrollo que le corresponde a todo el Ejecutivo se pasó al Legislativo y se hizo un ejercicio de Parlamento abierto en el que pudieron opinar miembros de la sociedad civil y en particular los sectores productivos con propuestas y planteamientos muy concretos. Desafortunadamente a la autorización se dio sin ninguna modificación pero todo ese ejercicio que ya se realizó esperamos que el Poder Ejecutivo el Presidente de la República recoja todos estos planteamientos y los incorpore a los planes sectoriales. Los planes sectoriales ya no necesitan pasar nuevamente por el Poder Legislativo pero sí pueden ser aplicados directamente por el Poder Ejecutivo. De manera que esperamos que en gobernanza con la contribución de la sociedad civil y los sectores productivos se puedan incorporar estos planteamientos que únicamente apuntan a que se puedan conseguir los niveles de crecimiento a los que aspira el país y que son los que se necesitan para poder alcanzar los niveles de bienestar. Sí tenemos un problema en una disminución del empleo, sí tenemos un problema en varias áreas, estamos en el principio del sexenio, es tiempo de ajustar las políticas económicas que no han tenido resultados positivos, es tiempo de fortalecer aquellas políticas sociales que han demostrado que pueden tener efectos positivos y creemos que juntos y de esa manera se hizo un compromiso entre el Consejo Coordinador Empresarial y el Gobierno Federal a efecto de que la única manera de poder tener los niveles de desarrollo es con inversión y la única manera de conseguirlo es mediante el compromiso de los sectores productivos y que hubo un compromiso de incrementar del 17.5 que es actualmente el nivel de inversión en relación al Producto Interno Bruto ha aumentado o llegado hasta el 20% por parte de la iniciativa privada y pidiéndole al Gobierno Federal que pasara del 2.7 que es lo que invierte, invierte no en gasto público, lo que invierte el Gobierno Federal que llegara al 5 y con este 25% se pudiera alcanzar las metas del 4% a los que aspira este Crecer México para tener los niveles de bienestar a los que todos queremos llegar.